¡Buenas tardes y bienvenido a Tu Acceso Total! Unas 30 mujeres que luchan día a día contra el cáncer recargaron hoy sus baterías y se sintieron como reinas al participar del programa Bellas por un Día. Alianza entre Lancome, la Sociedad Americana contra el Cáncer, SENSPA y el Hotel Sheraton. El detalle era que no había quien las sacara del spa. 30 mujeres activas en tratamiento para combatir el cáncer llegaron ansiosas para comenzar un día mágico, lleno de mimos, amor y diversión. Bellas en todo momento es un programa creado en afiliación con la Sociedad Americana contra el Cáncer que brinda unos servicios de belleza a mujeres que están pasando por un proceso de tratamiento y de restauración de esta enfermedad que tanto aflige a mujeres a través de toda la isla. Ya llevan ocho años dando cariño. ¡Ocho años! Este es nuestro octavo aniversario y en el día de hoy hemos recibido en SENSPA Retreat y el Hotel Sheraton a 30 mujeres que durante el día de hoy las vamos a sentir como, vamos a hacerlas sentir como unas reinas. Manicuras, pedicuras, faciales, arreglos de cabello o pelucas, técnicas de maquillaje y masajes fue el menú del día para estas guerreras que hicieron un alto en sus tratamientos para recargar sus baterías. ¿Cómo se siente ese masajito, Cindy? Súper relajante, definitivamente. Esto es una bendición. Estaré aquí todo el día. Hace falta cuando uno está pasando por un proceso difícil, ¿verdad? Como es el cáncer. Pero Dios pone gente en el camino, ¿verdad? Como ustedes y la compañía para que nos ayuden en este proceso y nos dé esos masajitos y nos añoñen y nos cuiden. Desde que comenzamos entramos por esa puerta y lo que hemos recibido es tanto amor que en realidad no es tanto lo que nos hacen, sino como nos hacen sentir. Una experiencia exquisita, favorita, un espacio para uno que es necesario en estos momentos, ¿verdad? Y me encanta. Es una experiencia bien chévere. ¿Cómo esto transforma tu día y tus tratamientos? Pues lo hace más adaptativo, ¿verdad? Y uno pues aprende de las experiencias que Dios nos da. Me está acercando mucho más a Él. De hacerla sonreír, ese era el foco en el día de hoy.